Bueno, estamos con Fito Tolasi, Secretario de Cultura y Educación de Campana y quien nos va a anunciar lo que ya es tradicional en Campana, la Feria del Automóvil, algo que ya es un éxito, reeditado, lo único que este año se hace en otro lugar. ¿No es así, Fito? Sí, bueno, es un gusto estar con tu audiencia, Sergio. Efectivamente, este año lo hacemos en la Plaza España, que es donde se encuentra el Museo del Automóvil. ¿Qué pasa? Queremos que los campanenses abracen el Museo del Automóvil en la Plaza España. Esta fiesta es el 4 y 5 de diciembre, el sábado 4 desde las 14 horas, y el domingo desde las 10 de la mañana con patio de comida, con túnel, con juegos para chicos, con autos antiguos, con toda una fiesta que los campanenses saben que le ponemos a través de la Municipalidad de Campana y de esta Secretaría. Fito, creo que es una muy buena idea, porque la raíz del automóvil, la esencia estaría ahí. Está perfecto lo que han pensado. Claro, estamos perfectos. Yo lo concilié mucho, lo charlé mucho con nuestro Intendente Municipal, Estela María Giroldi, que me está acompañando fuertemente con esto. Cambiamos opiniones y pensamos, pensamos con Estela en su momento, que había muchos campanenses que no conocían el museo por estas cosas, que no conocían. Entonces nosotros lo íbamos a hacer siempre en la fiesta del crueso, a quien le estamos agradecidos porque lo ha facilitado muchísimas veces. Pero ahora queremos hacerla ahí de la calle Estrada hasta la calle Ameguino, que los campanenses descubran su museo, que entren en su museo, y después, si quieren, compartan un patio de comida que va a ser muy grande, va a haber cerca de 50 stands, va a estar un stand también de Islas Ola Producciones que cumple años. En fin, vamos a estar todos juntos y abrazando el Museo del Automóvil, que es nuestra propia esencia cultural e histórica. Los horarios, Fito y... 4 y 5 de diciembre, una fiesta grande de la Comunidad de Campeano, la fiesta del automóvil, los horarios son el día sábado, 4 de las 14 horas, el domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Les digo a los amigos también que va a haber, a partir del atardecer de cada fecha, va a haber números artísticos, el escenario que va a estar montado. O sea, una fiesta grande de la Comunidad, Sergio. Me parece muy bien, y bueno, es otro éxito más que ustedes llevan en su mochila de trabajo, como siempre, con la voluntad que ponen en cada cosa. Fito, nos vemos entonces... Nos vemos en la fiesta del automóvil, es un gusto que nos estén acompañando, es un gusto que tengan un stand, los invitamos a los amigos de la zona, de Campana y de Zárate, Zárate Campana, que están prácticamente funcionadas, que somos muy primos hermanos, que nos acompañan en esta fiesta, que estamos muy felices de que vengan. Y creo que puede ser un lindo, pero lindo paseo para Buenos Aires, ¿no? Yo también. Esto lo ve mucha gente de Capitán, yo pienso que pueden aprovechar a... Los amigos entonces de Escobar para allá, que quieran venir también, de Río Luján para allá hasta Buenos Aires, que se vengan. Vengan todos. Que se vengan, dice una canción de Charly García, ¿no? Que se vengan todos quienes serán tratados bien, bienvenidos al tren, ¿no? Decía Charly García. Sí, sí, está igual. Gracias, Pito. Gracias a vos, a vos.